Bienvenidos a la información del entretenimiento, lamentablemente empezamos con una triste noticia y es que a los 96 años falleció el actor y cantante raíces jamaiquinas, Harry Belafonte, la estrella del ritmo caribeño, fue defensor de los derechos de la comunidad afro y se destacó en importantes papeles en el cine. En tu éxito puedes elegir y es hora de nuestros chismes chismes, hoy Carlos Claro nos tiene como protagonistas a Manuel Turizo, Piqué y muchas más celebridades. Inicia tus mañanas con la mejor mesa de Colombia y esta noticia sí que tiene sabor a vallenato porque inició precisamente el festival de la leyenda vallenata y por supuesto nosotros ya estamos en el lugar de la noticia con nuestra querida. Enviada especial Sandra Borges que ya me imagino que ya sabe de son, de merengue, de todo, un poco de puya. Sandra, cómo inicia precisamente esta fiesta en la capital del Cesar que le rindo homenaje a este gran género musical, el vallenato. Sí, Sandra, pues estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en esta fiesta colombiana y por supuesto Noticias RCN presente en Valledupar. Y yo también les cuento que el cantante Mauro Castillo incursiona en la salsa romántica con el club. Con Mauro Castillo les digo que nos vemos en la última emisión con más información del entretenimiento hasta entonces.